¿Una carta? ¿Una sola? Sí. ¿No hay más? Aparentemente no. Quiero que saques esa carta. Quiero que se la muestres a todos. ¡Aplausos! No, pará, pará, menos. Fíjate si es alguna de estas. No. ¿Alguna de estas? No. No te la puedo creer. Fíjate si es alguna de estas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás teniendo esto conmigo? ¡Hace todo el más o menos una que quedó en mi mano! Sería realmente increíble que sea exactamente la reina de picas. Ahí está. Esto es un souvenir, ¿eh? Un recuerdo. Ahí estamos, muy bien, claro. ¡Au! En realidad, en realidad, esto que están viendo ustedes, que tiene que ver con la magia de cerca, la magia a centímetros de sus ojos, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es... Además, tenemos acá una carta de vuelta. Juan. Sí. Quiero que saques una. ¿La querés cambiar por alguna otra? Ok. ¿Tenemos un marcadorcito? Cualquiera. Vamos a firmarlo. Cosa que sea realmente una carta auténtica, ¿sí? Yo en realidad la firmo por eso. Que sea una carta auténtica, que sea imposible llegar a cambiarla, porque es única carta en el mundo. Esteban, ¿estás bien? Oye, como que con Doritos, con la silla para atrás. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Fíjate lo siguiente. En el momento que yo hago regresar la carta al mazo, ahí es donde está yo la trampa. ¿Se entiende? Digo, lleva un número entre el 1 y el 5, más o menos. Entre el 1 y el 5, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4 montones. Ya está. Una carta que yo la tengo arriba de todo. Entonces yo ya sé que esa carta es la que eligió Juan y que la firmó. Lo que hago es mostrarla y simplemente la gente aplaude. ¿La firmaste? Sí. ¿No era esta? No, no. No jodamos. No, en serio. Vamos a hacer un juego con monedas que me sale bárbaro. No. 5 de corazones, 5 de corazones. Simplemente lo que hago es esto. Juan, quiero que extiendas una mano hacia adelante. Sería increíble realmente. Quiero que la tapes con la otra, por favor. Quiero que la afrontes un poquitito, porque el 5 de corazones se transforma en una sola carta. Quiero que ahora sí, ya mismo la muestres. No entiendo, pero suceden estas cosas. Pasan. Pasan. Bueno, vale. Es más que digo, la afrontamos nuevamente y vuelve y así podemos seguir durante toda la noche. ¿Cómo es esto? Una carta. La tengo arriba. Entonces, lo que hago yo... Sol, fíjate en qué momento la cambio por alguna otra. 9 de picas, que era la que vos habías elegido, ¿no es cierto? Quiero que prepares el dedo así, la vas a empujar hacia adentro. Qué increíble sería. Que sea exactamente el 9 de picas. Esto, en la magia, lo que nosotros hacemos es volar. Y sentir hasta dónde queremos llegar. Lo que tiene bueno esto es que una medida que va generando ilusiones, primero se imagina lo que quiere hacer y después ve cómo lo hace. Lo que vieron ustedes recién con el pool, yo lo que quise hacer era eso. Digo, yo te puedo elegir una carta, Seba. Vos la vas a sacar. Pero vos no sabés si el tipo, en el momento que te dio el mazo, y te hizo algo. Las cartas están trucadas. Cuando te fue a poner, vos decías, te corrió las cartas y elegiste otra, la que él quiso. Lo que vieron recién con el pool tiene que ver con eso. Tiene que ver con lograr superar cada dificultad. Ir haciéndolas de esa manera. Primero imaginar, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿De qué forma? Me encantaría tirar todas las veces en un pool y que una persona agarre una bola, le pegue, y que la bola recorra para donde vaya, donde quiera, y que caiga en una carta. Que sea realmente una carta elegida al azar. Yo por eso cada principio que yo hago con un mazo de cartas, trato de que sea así, de la manera más limpia posible. Y me encanta también que se pueda explicar ese secreto. Claro, explicarlo sin que ustedes lleguen a entender dónde está la trampa. Por eso muchas veces digo, te lo voy a enseñar, te lo voy a explicar. Y dicen, ¡ay, me lo voy a explicar! ¡Qué bueno! ¡Es un mago bueno! ¡Es un mago bueno! ¡Es un mago bueno! ¡No explican! Claro, cuando después vos lo lográs hacer, en realidad nunca está el secreto, porque nunca lo vi. Digo, si yo pregunto, ¿dónde está el paquete? ¡La Matisse! ¡Bien, Esteban! ¡Por fin! Ahí está, ya te extrañaba, ya te extrañaba de una forma increíble. Ya te extrañaba de una forma increíble. Bueno, Seba, quiero lograr algo con vos. A ver si sale. ¿Vas a sacar una? Es más, vamos a hacerlo de la manera más simple posible. Quiero que agarres una carta cualquiera. ¿Ya está? Sí, bien. Quiero que se las muestres a todos. Dale. Yo no la voy a mirar. Sí, ¿la va a estar? Sí. Ya está. ¿Ya estamos? Estamos. Ok. Vamos, no la voy a firmar, porque en realidad esto tiene que ver con que no sea una carta firmada. Si estaría firmada y yo las mostraría, me daría cuenta dónde está la carta de Seba. ¿Ok? Voy a cortar aquí. Yo voy a mostrarte algunas cartas. No me digas, sí está ahí, no me digas absolutamente nada. Yo creo que está en esta mitad del mazo. Es más, me animo a decir, sí, en esta. Me animo a decir que tu carta es una de estas tres cartas, es más, una posibilidad más. Cuatro, no más. Dale. Yo te las voy a mostrar todas. No me digas, sí es esa, no me digas nada hasta que yo no termino, por favor. La primera es un 10 de diamantes, la carta de esta noche en el pool. La segunda es un 3 de trébol. La tercera un 5 de trébol. Y la cuarta un 2 de picas. Es una de estas, no vale mentirme. Quiero que extiendas una mano hacia adelante. Palma hacia arriba. Vas a taparla, vas a hacer como si fuera un sanguchito, por favor, con las cuatro cartas. Yo lo que voy a hacer simplemente es sacar carta por carta. Lo importante es que sea la tuya. Va la primera. El famoso 10 de diamantes. 10 de diamantes. No, no, no. No era esta. No importa, vamos de vuelta. Segunda posibilidad. No jodés. Sacala. La tercera es la vencida. Dejá de arruin. ¡No! ¿Te la ponaste en algún lugar? No. ¿La pusiste en algún lugar? ¿La tiene alguno de ustedes? No. Generalmente lo que sucede acá, siempre se dice, como dije yo recién, que la tercera es la vencida. No. En realidad, en la magia, fíjate lo siguiente. La cuarta muchas veces es la que vale. ¡No! Cosas simples. Cosas simples como por ejemplo con un mazo de naipes. ¿Sí? Este 5 de trébol, Seba, no lo elegiste de casualidad. Yo no creo en el azar. Yo creo que todo es por algo. Porque el destino por ahí en algún momento está marcado. Digo, si el 5 de trébol quiero que lo tengas vos en tu mano. Me voy quinto. Lo que vas a... ¿El qué? Nada, nada. Ok, ok. Vamos a ponerlo, regresarlo ahí de esa forma. Me amareate el día. ¿Por qué? Ok, no, no. 5 de trébol. Lo empujás. Es más, quiero que prepares el dedito como si fuera así. Lo vas a empujar hacia adentro, bien adentro. No entiendo, pero estas cosas pasan. De eso se trata. De eso se trata. Es más, es más, es más. Me encantaría hacer una cosa... Repetirte un nombre, por favor. Celeste. Celeste, Celeste. Igual que antes, Celeste. Quiero agarrarte, quiero pedirte que ese mazo lo mezcles nuevamente, para que nuevamente esté mezclado. Vale, vale. No, me mata la figura de verlo a esterno con el paquete en la mano, es algo que... No, 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 yo creo que te vas a... Vengo bien. Sí, pero venís bárbaro, ya te dije. A mí me mata la curiosidad con tu paquete. Es un paquete que yo uso para generar conexiones. Es un paquete... En realidad no sirve nada. Yo de poco termino, yo digo gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. ¿Para qué este no importa? Gracias, porque dame para qué importa. Lo importante era tenerte entretenido, ¿eh? Eso, es claro. Es claro, y atento, y atento, atento. ¿Sigo mezclando? ¿Perdón? Sigo mezclando. Sigo mezclando, tranquila. Total, ahí está. Total, voy a usar otro mazo, así que no tengo... Ah, 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 mezclado bien. Claro, lo importante es eso, digo, que vos lo tengas en tu mano, ¿no es cierto? Yo cuando veo que el sol recae, con el cabecera, le digo, toma, sosito, teneme, por favor. Claro, ahí va cambiando. Exactamente, vamos cambiando, claro, de eso se trata, ¿sí? Ahí estamos. Sigo, cuando hayas terminado de mezclar, me decís, terminé de mezclar. Vamos a darle el último toque. Listo, terminé de mezclar. Bien. Fíjate lo siguiente. De todas estas, vas a extraer una carta. Quiero que se las muestres a todos. ¿Ya estamos? Sí. Vamos a regresar al mazo. Y quiero remontarte a vos, a tu escuela primaria, ¿puede ser? Puede ser. Quiero que te imagines que estás en un banco, ¿eran bancos dobles o bancos simples? Dobles, no, simples no me gustaba sentarnos. ¿Te sentaste siempre con una sola persona? Sí. Sí, desde el primer día del colegio. Es imposible que yo la conozca. Digo, sería bastante difícil que acá en este momento estemos hablando y que yo conozca, o por ahí la puedo conocer en la vida, pero es muy difícil que yo conozca el nombre. Si yo en ningún momento hice una investigación tuya antes, si no la hice, sería imposible que esto suceda. Fíjate esto, yo lo que voy a hacer es deletrear el nombre de esta persona y voy a encontrar tu carta. Muero. Va, va, va. Quiero que por primera vez nos digas el nombre de esa persona, por favor. ¿Lo digo? Sí. Eugenia. Eugenia. E-U-G-E-E-U-G-E. Pero vos le decías Euge, digo. Sí. Pero se llamaba Eugenia. Ok, bueno. E-U-G-N-I-A. Eugenia. Quiero que vos seas la encargada de dar vuelta de esa carta. Dos de corazones. No. ¿No? No. ¿Sabés qué pasó acá? Eugenia en realidad era una compañera tuya, no mía. Yo tenía a Mariano, que cuando yo miraba la verdad era a Mariano. Entonces con Mariano sale siempre, pero no con Eugenia. Como Eugenia es una amiga tuya, una compañera tuya de... ¿La seguís viendo? No. No. Yo quiero pedirte, por favor, que lo que vas a hacer vos simplemente es deletrear el nombre de tu compañera. Quiero entregarte este mazo de cartas y vas a ser, por favor, E-U-G-E-E-N-I-A. Eugenia. Quiero que des vuelta a esa carta. ¡Claro que sí! ¡Claro! De eso se trata. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde... La pregunta mía simplemente es esta. ¿Dónde está el mazo de cartas? ¡Ah, claro! Ahí está. Ya quedaste. Ahí está. Te vas a ir al paquete. No, no. ¿Dónde está el paquete? ¡Adi, ya estoy en el paquete! ¡Bien, bien, bien!